Buenas tardes queridos amigos, nos encontramos siempre en el mismo lugar de siempre, aquí estamos en el mismo puesto porque no tenemos como movilizarlos para otro lugar, entonces aquí estamos en el mismo lugar pero tratando de complacer a nuestros amigos suscriptores, para colmo de mal es esta cuestión aquí, imagínense, vaya entonces ve usted ahorita en este momento tenemos problemas, esta cuestión se me destraba, mire que tal si a la hora que estoy tocando se me cae y lo termino, entonces tenemos problemas con los instrumentos, va que ya son viejitos y no están dando problemas, así que si tuviéramos medios como movilizarlos para un lugar más bonito para que una vista panorámica mejor pues sería bueno pero no podemos, aquí estamos encerraditos en el mismo lugar. Y las encontramos nuevamente pues con Lidia y Rizelda y ustedes un saludito que tienen, gracias Lorenzo porque lo hacemos como te digo yo con el corazón, se reúnen estas lindas mujeres con nosotros tanto como ustedes y poder llegar humildemente al corazón de cada uno de ustedes con estas canciones y gracias a ustedes porque les gusta pues la verdad lo que nosotros hacemos, verdad. Nosotros no recibimos ningún cinco por el trabajo que hacemos, lo hacemos con el cariño, con mucho amor hacia esas lindas personas que nos ven y que Dios bendiga a cada uno de ustedes donde se encuentran. Aún yo vengo de una distancia de como de 150 kilómetros, bueno yo pues sí, con dificultades verdad, pero aquí estamos tratando de, bueno yo vengo de mi familia, todos ellos son mi familia, entonces con mucho agrado estoy aquí colaborándole pues para que mi primo aquí no se quede solito. Gracias por ver, gracias por ver. Vengo de lejos con dificultades, pero aquí estoy, aquí estamos. Para comprecer a nuestros suscriptores. ¿Cómo se llama la canción que nos van a compartir ustedes? ¿No tienen algún saludito ahí especial a alguien, alguna amiga, amigo? Bueno, yo quiero enviarle un saludo a Elizabeth Bonilla, a la niña María Inés de Valle, a don José, a don Miguel también, a la niña Gloria de Bajarano que vive en Ciudad Real. Un saludo muy especial, con mucho cariño, muchas bendiciones para cada uno de ellos. Sí, saludos también a esta California del Norte, a don Miguel. Ahí saludos a toda esa linda gente, la gente que está atrás de cámaras, pues bienvenido, aquí tenemos una inmensidad de personas que hay atrás de nosotros, ¿verdad? Ahí nos están viendo. Me encantemos la canción, ¿cómo se llama? Aquel, no muy bien, pero ahí estamos con el corazón. Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado, tu inseparación y tu hipoquesía al falco lo has echado. Dime qué te he hecho yo, sácame de esta luz. Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa. Dime qué te he hecho yo, sácame de esta luz. Pues si muero de amor, pues si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa. Aquel inmenso amor, aquel inmenso amor. Ahí teníamos una muy linda canción, ahí a todas las personas que nos van a ver. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por comentar nuestros videos, por darles like y gracias por seguirnos, por la música que nosotros, ellas cantan. Una lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Bendiciones.